Se espera que el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2012 genere una derrama económica de 60 millones de pesos y atraiga a unas 60 mil personas de toda la República Mexicana, informaron funcionarios estatales. Alberto Campos Díaz, subsecretario estatal de Operación Turística, dijo que se ofrecerán descuentos de 15 al 20% en hoteles, moteles y restaurantes para atraer a más visitantes. Es de suma importancia para cerrar el año y la derrama es todavía mejor. La derrama estamos estimando que fuera superior a los 60 millones de pesos. Agregó que la Secretaría de Turismo de Zacatecas está coordinada con los prestadores de servicios para ofrecer un trato adecuado a los integrantes de las asociaciones de charros y las demás personas que acudan a la entidad con motivo de este Congreso. Indicó que habrá actividades en todo el centro histórico con motivo de este Congreso Nacional Charro. Por su parte, Leroy Barragano Campo, oficial mayor del gobierno estatal y coordinador del evento, dijo que se espera una afluencia de 60 mil personas del 16 de octubre al 4 de noviembre para presenciar las competencias charras. Iniciaremos la competencia y la inauguración el día viernes 15 de octubre y concluyendo, como ya lo mencionamos, el día 4 de noviembre. En este evento, bueno, viene la familia Charra Zacatecas. Es importante destacar que 20 de esos equipos vienen de Estados Unidos. Con imágenes de Francisco Leandro para NTR Televisión, Gabriela Ponce. Gracias por ver el video.